La interculturalidad no tiene fronteras en San Sebastián de los Reyes. Por un lado, desde el programa Sanse en Colores, emprendido por la Delegación Municipal de Juventud, en estos momentos hay dos puertas abiertas de par en par. La Asesoría Jurídica para Inmigrantes, que hasta el 31 de julio trabaja al 100% para ayudar a nuestros vecinos inmigrantes a regularizar los papeles tras la entrada en vigor de la nueva Ley de Extranjería. Y el programa Bienvenida, que recibe a todos los nuevos vecinos, independientemente de su nacionalidad, y los muestra a los principales centros municipales de San Sebastián de los Reyes y cómo desenvolverse en esta, su nueva ciudad. Pero aparte de estos programas, las visitas, siempre bienvenidas, nos sorprenden con bastante frecuencia. Recientemente se ha producido la última, un grupo de alcaldes de diversos municipios de Chile ha estudiado de cerca nuestra gestión administrativa, los programas de la Delegación de Juventud y el Centro Municipal de Empresas. Vienen desde tan lejos guiados por la consultora que les instruye en un curso de gestión municipal. Han llegado a nuestra región y han elegido, entre otros, San Sebastián de los Reyes como ejemplo por su número de habitantes, cerca de 58.000, y por tener un polígono industrial en máxima expansión. A raíz de su visita, de su recopilación de datos y del balance que realizarán al terminar el curso, San Sebastián de los Reyes servirá, una vez más, de ejemplo para unas tierras que, aunque lejanas, no dejan de ser tan familiares para todos nosotros. Una cámara.